Muy buenas tardes a todos, 18-20, vamos con el primer bloque de la resistencia y justamente el primer bloque de la mano de Ramiro Leone que nos trae una noticia relacionada a Estados Unidos, ciberataque, nuevas formas de hacer la guerra y demás. ¿Qué nos podés contar Rami de todo esto? Exactamente Nicole, dio el presidente Biden una conferencia de prensa hace pocos días, hace cinco días exactamente, donde dio una advertencia muy muy importante frente a los medios de comunicación en la Casa Blanca, diciendo que, advirtiendo literalmente que la próxima guerra que se desencadene en el mundo probablemente sea como consecuencia de un ciberataque que cause un daño de importancia y esto no es casualidad, justamente es lo que venimos hablando hace un tiempo y lo que por ahí vengo advirtiendo y lo mismo viene advirtiendo, digamos, los que están detrás de todo esto, como es el Foro Económico Mundial, ¿no es cierto?, que han hecho una simulación de un ciberataque a escala mundial contra el suministro de energía eléctrica o el suministro de energía en general en el mundo, que eso fue el 9 de julio, pocos días después viene esta advertencia del presidente Biden, y donde básicamente acá incluye a Rusia, está culpando a Rusia en este discurso que dio, un tono bastante agresivo, digamos, belicoso, diciendo que en caso de que a Estados Unidos lo ataquen, le provoquen un daño, ellos van a responder con una guerra real de disparos, fue literalmente como él dijo, él dijo que, dice, hemos visto como las amenazas cibernéticas, incluidas los ataques de Ramson World, esto es un ataque hasta a Putin y a Rusia, obviamente, dice, pueden causar cada vez más daños e interrupciones en el mundo real, ahí está la palabra, ¿no?, interrupciones, interrupciones como se dio con, por ejemplo, los ataques en los últimos tres meses contra, por ejemplo, los suministros de combustible en el sur-este de Estados Unidos, donde se atacó a los suministros de combustibles Colonial Pipeline, donde llegó a haber escasez de combustible y un ataque que había durado, este, llegó a estar dos semanas más o menos paralizado, y esto provocó un problema de abastecimiento en los vehículos con largas filas, incluso esto llevó a cierto aumento en la inflación. El tema económico también es un poco preocupante lo que está pasando en Estados Unidos, que lo venimos diciendo. También dijo que respecto a esto, este ataque a Rusia, que es lo que es más o menos desde hace un tiempo ya se dice, bueno, si alguien tiene que culpar va a ser a Rusia, y en este caso dijo como advertencia de que, y diciéndole a Putin justamente que la economía de Rusia, mirá justamente a lo que se está refiriendo, la economía de Rusia tiene, dice, el presidente Putin tiene realmente un problema con su economía, lo que hace que él sea peligroso. Así fue como lo dijo, es decir, mirá como ellos van presentando, ¿no es cierto?, te van tirando, que Putin se les puede descontrolar, se les puede ir de las manos. Ahora, qué, digamos, qué cara dureza hay que tener para decirle a Putin que la economía de él está floja cuando la economía de Estados Unidos está, digamos, en su límite, digamos, con algunos números que hace rato que nunca se dieron en realidad en Estados Unidos, pero ya lo hemos hablado. Dice, está sentado en la cima de una economía que tiene armas nucleares y pozos de petróleo y nada más, dice. Nada más, vuelve a repetir, su economía es la octava más pequeña del mundo ahora. Él sabe que está en verdaderos problemas, lo que lo hace aún más peligroso, en mi opinión. Esas fueron las palabras de lo que puede, de este trasfondo que se viene hablando de hace varios meses, se viene advirtiendo, también el ataque a la cadena de alimentos, JBS de carnes. Así que es bastante complicado lo que está ocurriendo y las advertencias son bastante duras en un tono muy belicoso. Horacio. Sí, hay dos temas que creo que hay que considerar y en primer lugar pido disculpas por ser un poco tarde en la cuestión de familia, pero dos cuestiones rápidas. Primero, las tesis respecto a los ciberataques es un panorama geopolítico que se está dando en plataformas, digamos, podríamos decir en hipótesis de conflicto, tanto en Irán como en Francia ya han hecho media en esta cuestión específica, pero cuando sea tiempo lo vamos a exponer más precisamente en Twitch, tratando de respetar los horarios de la radio. Ahora, sí quiero rescatar otro punto, algo que quizás el oyente y quienes después ven estos videos lo pueden tocar más de cerca. Recuerdese cuando asume Donald Trump que se vaticinaba una suerte de nueva guerra mundial en el conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Es como que se iba a reflotar una hipótesis de guerra fría de tiempos pretéritos. ¿Qué es lo real? Tanto Trump como Putin entendieron lo que era realmente la lucha entre globalismo versus soberanismo. E incluso, en más de una ocasión, a nivel internacional, actuaron en bloque, tanto Rusia como Estados Unidos, en cuestiones muy específicas. Recuerdo particularmente en este momento lo que fue la pauta pro vida, donde también apareció el grupo de África y otros espacios más. Hoy, ¿cuál es la realidad? Que curiosamente los demócratas, y esto hay que repasar un poco la historia de Estados Unidos, siempre el espacio demócrata fue uno de los principales artífices de intervenciones en el extranjero. Sería interesante hacer un repaso bien detallado para tenerlo documentado, pero lo que se ve es que esta tradición nunca se perdió. Vuelve el demócrata anunciando paz y libertad porque se fue el tirano de Donald Trump y vuelven las hipótesis de conflictos reales. Tal como se está viendo, con Trump las relaciones con Rusia fueron extremadamente pacíficas. Incluso lo que hicieron los demócratas fue tratar de vincular las victorias de Trump con cierto, entre comillas, ciberataque a través del mecanismo de elecciones en favor de Trump. Hoy se está viendo la realidad, digamos. Hoy lo que se ve es, vuelve Biden, vuelven los demócratas y aparece nuevamente esto que incluso repercute en el mundo. Estas son las dos cuestiones que quería tocar. Ahora, voy a dar mi opinión y me hago cargo en este sentido. Yo creo que Biden, claramente que tiene un discurso muy direccionado por sus asesores para mostrar una cierta fortaleza que no es real a nivel internacional. Mis investigaciones demuestran que hoy por hoy Rusia es uno de los países más fuertes del mundo y voy a explicar por qué. Hoy Estados Unidos tiene una economía que se está reajustando de cara a los objetivos 2030 y particularmente la nueva ruta de la Seda 2049. Hoy Estados Unidos está destruyendo su economía nacional en pos de una agenda globalista particularmente ecologista. Y hoy Estados Unidos empieza a depender paulatinamente de la economía china que son los principales exportadores y productores de los materiales necesarios, particularmente los metales extraños, necesarios para el desarrollo de energía renovable. Y hoy, curiosamente, la tecnología estadounidense en su materia prima para el desarrollo proviene justamente de China. Cuidado, porque China, por un ejemplo concreto para que se entienda, ¿qué sucede ahora en Chile? Que China es una empresa china, el partido como este Chile que contrae a todas las empresas, es la principal proveedora de DNI de Chile. Entonces, tienen acceso a la información terrible. Y esto ya está sucediendo en Estados Unidos cuando se habló en su momento respecto a TikTok. Tanto que gusta hablar de ciberataques, cuidado que no es que van a hackear todos los sistemas y destruirlos así como en la película de Dura de Mater, sino es el acceso a la información que se posee desde el partido como este chino. Hoy la economía china está absorbiendo la economía americana en nombre del ecologismo. Curiosamente, tanto Rusia, como la propia China, como India, son los que han mantenido los puestos de producción de energía a base de combustión fósil y de carbón. Entonces, el día de mañana van a ser las tres naciones más fuertes del mundo, porque está comprobado que el país más contaminante del planeta es el que le controla la energía verde a todos los idiotas útiles que andan pensando que hay que seguir con esta agenda del ecologismo porque es bueno para el planeta, las vaquitas y los pollitos. Entonces, esta es la verdad, es una lucha geopolítica. Yo creo que Rusia está por demás bien posicionada. Me remito al último conflicto que hubo, hipótesis de conflicto, entre Armenia y Azerbaiyán, que con la intervención de Rusia se pasivó en las aguas. Me remito particularmente a cómo ha logrado controlar todos los conflictos que estuvo en sus límites, porque Rusia está seguida en sus límites, pasa que no se muestran y no nos podemos decir tan abiertamente porque sabemos cómo es YouTube. Digo, pero esta es una realidad. Entonces, yo creo que Biden, no solamente que está subestimando a Rusia, se está sobreestimando a sí mismo. Y por suerte, hay una nueva era trumpista sin Trump que empieza a tomar noción de esto. Hay muchos congresales que empiezan a determinar que el camino no es el ecologismo y no es tampoco la paranoia de los ciberataques. El camino a seguir para Estados Unidos, volver a su industria nacional y cortar relaciones con China. Y solo así van a mantenerse seguros, porque la UNO ya está totalmente perdida. La Unión Europea está totalmente perdida. Entonces, hasta el 2020 era el último bastión que quedaba. Bueno, a esto es lo que ha sucedido finalmente. Rami. Eso, por ahora todo eso es lo único que tenemos. Excelentísimo. También es sumamente interesante ver cómo Rusia no entra en todas estas cuestiones, que hay un video de la resistencia. También explicado por Agustín Laje cómo no entró en toda esta estupidez de la ideología de género. Y demás, y aprovechamos para saludar a toda la gente que nos está viendo en vivo, a William Flores, a Melvin, a Bolex, a Obi. Y nos recuerdo a toda la gente que estamos en vivo todos los lunes de 18.21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán, San Fernando, Valle de Catamarca, también por twitch.tv barra la guión bajo resistencia. Y se pueden comunicar por nosotros tanto por el chat de Twitch como también al 351-666-2286. Y nos vamos a dejar ahora un pequeño corte con un tema de nuestro amigo que está desde su casa acompañándonos hoy, Neradros, llamado Infec. Y como ya saben todos que sigue.